Hace poco, la Orden Ecuestre de los Caballeros del Santo Sepulcro creó un fondo especial para apoyar a las familias que padecen dificultades en Tierra Santa por las medidas tomadas por los gobiernos de la zona para evitar el avance del coronavirus. Dicha iniciativa fue puesta en marcha, teniendo en cuenta la aguda crisis que atraviesan muchas familias en el Medio Oriente, por la situación de pobreza y escasez de trabajo que se ha desatado. Como se sabe, los gobernantes de Tierra Santa tomaron medidas para evitar el aumento de contagio y por ello estipularon el aislamiento social obligatorio y la cancelación de peregrinaciones, dejando a muchas familias que se sostienen del turismo afectadas y sin recursos. Frente a este contexto, el gran maestro de la Orden del Santo Sepulcro, Cardenal Fernando Filoni, indicó que exhortaron a todos los miembros de la institución religiosa a apoyar con donaciones para las miles de familias de Tierra Santa que han sido afectadas y necesitan cubrir sus necesidades básicas. En esa línea, el purpurado manifestó que la respuesta de los 30.000 integrantes de la Orden ha sido generosa y aún se espera que la colecta pueda aumentar cuando el círculo de donantes se expanda. Finalmente, expresó que la pandemia es una oportunidad para tener actos concretos de solidaridad. las acciones de la lucha hasta que el 2007кт Germán la ayuda del cráneo para tener actos concretos y necesitan cubrir su propia